Estalla escándalo con el jefe de protección de Francia Márquez que debe explicar su fortuna. Es un coronel de la policía llamado a calificar servicios, pese a lo cual la vicepresidente pidió su reintegro, el aumento del patrimonio en 5 mil millones de pesos. La Policía Nacional recibió una grave queja en junio de 2023 de quien se desempeñaba como jefe de protección de la vicepresidenta Francia Márquez y el teniente coronel Jorge Enrique Hurtado Bermúdez. La petición reclamaba por el injustificado incremento del patrimonio en más de 5 mil millones de pesos del oficial, según informó Revista Cambio. En el documento se expuso que este aumento se habría producido gracias a pagos por favorecer el paso de droga y contrabando en el puerto de Santa Marta. Curiosamente estos señalamientos llegaron cuando estaba por salir del listado de los tenientes coroneles que iban a ser ascendidos al grado de coronel de acuerdo con la revista. La Policía Nacional abrió un proceso disciplinario y después de hacer las verificaciones decidieron que el teniente coronel Hurtado Bermúdez saliera del listado, por lo que fue llamado a calificar servicios y fue destituido de su cargo, según el citado medio. Dicha decisión provocó la furia de la vicepresidente Francia Márquez, quien recluchó la medida y comenzó a hacer movimientos para abogar por el oficial, un hombre que se ganó su absoluta confianza y por el que pide su reintegración inmediata con una carta al ministro de defensa Iván Velázquez. Y es que Hurtado Bermúdez tiene un largo puntuario en la superintendencia de notariado y registro, entidad en la que figuran 11 bienes a su nombre y al de su esposa entre lotes y apartamentos ubicados en Santa Marta, Tuluá y Bogotá, de acuerdo con cambio. La ciudad donde tiene más bienes es Tuluá, en donde figura un lote de 25 hectáreas avaluado en 1.480 millones de pesos, el cual fue adquirido por el teniente coronel y su esposa el 14 de enero de 2021, se mencionó en la revista. Lo grave del caso es que en los documentos se evidencia que, en el pasado, este inmueble perteneció a Marlene Orejuela Sánchez, que podría ser un homónimo de una mujer, que en reportes de prensa parece como una de las reinas de la coca, en la década de los 80 que falleció en 2009, según el medio de comunicación.